Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Un programa pueblerino para la gente campera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Don Mario Capitanea todo el año se lo ve Con su copla en la llanura con la radio y la TV Con su copla en la llanura con la radio y la TV Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de encontrarme nuevamente con cada uno de ustedes para recorrer regionalmente, provincialmente y nacionalmente todo lo que tiene que ver la cultura tradicional a través de una copla en la llanura, programa televisivo regional Por eso le damos la bienvenida a cada uno de ustedes el lugar donde se encuentren, horario donde se encuentren por compartir esta historia musical Obviamente en el comienzo los artistas a través de la imagen a través de un video que nos va llegando En esta oportunidad ella es Nora Brego de los pagos de Mar del Plata También es difusora, embajada cultural tradicional de esos pagos de Mar del Plata y aquí está acompañándonos en algunas versiones de cosas que iba haciendo y que las deja a consideración de todos ustedes Entre las pichas que quiero Tengo este poncho lobuno Modesto como ninguno Pero cuidado con esmero Como es un fiel compañero Contra el frío y un demoniado Va en mis espaldas doblado Y en días templados y secos Haciendo flamear los flecos Va acariciando el recao Hoy les quisiera decir Allá por mis buenos años Viviendo sin desengaños Lo tuve pa' presumir Con él me sabía lucir En fiestas de lo mejor Y hasta con agua de olor Lo he perfumado con respeto Porque me guarda secreto De aventuras de un amor Lo anduve conmigo en viaje En finidad de ocasiones Y el de los teros gritones Recibió cordial mensaje Me ha visto cambiar pelaje Cuando tordilla quedé Y vio achicada mi fe Pues sin poderlo impedir La juventud sin sentir Ganó el campo y se me fue Yo había ganado con mi ruano Y justamente ese día En la cancha los vendía Un morocho provinciano Un poncho a listas liviano Tenías entre algunos gruesos Pero entre todos esos En cuanto el ojo le eché Con el lobo uno me alcé Por ciento catorce pesos Cuando recuerdo y lo miro Cual si estuviera en acecho Desde el fondo de mi pecho Siento brotar un suspiro Y si en un rimau me inspiro Con un bordonier ligero Le invito un trino al jilguero Porque me alcanza con uno Pa' que mi poncho lo bueno Sepa cuánto yo lo quiero Entre las pilchas que quiero Tengo este poncho lo bueno Tengo este poncho lo bueno Modesto como ninguno Pero cuidado con esmero Como es un fiel compañero Contra el frío endemoniado Va en mis espaldas doblado Y en días templados y secos Haciendo flamear los flecos Va acariciando el recao Porque me gusta no más Entreverarme en la rueda Tal vez que mi canto pueda llegar Largando de atrás Con mi guitarra al compás De una milonga campera Voy a largar campo afuera El deseo que me domina De cantar como Argentina Por mi patria y mi banderera No pido ni doy revancha Y aunque soy una mujer El que me quiera correr Que elija caballo y cancha Mi tierra es extensa y ancha Pero no es longa patiento Y aunque en algunos intentos Más de uno quiso ofenderla Mujeres pa' defenderla Salían por los cuatro vientos Por eso pensando en ellas Porque me gusta no más No voy a aflojar jamás Y pienso seguir sus huellas Me guían esas estrellas Pa' defender a lo nuestro Y aunque tal vez no demuestro Que pueda quererlo tanto Como otros cantan Yo canto Martín Fierro es mi maestro Pero si un día el destino Pone mi suerte en balanza Y con mi canto no alcanza Pa' defender lo argentino Entonces verá el camino A esta paisana sentarse Sobre un caballo y jugarse De tierra el juego a Jujuy Igual que Juana Zurduy O a la Victoria Valcarce Y vamos continuando Y recorriendo en esta oportunidad Regionalmente a través De nuestro programa televisivo Como una copla en la llanura Después de haber escuchado O disfrutado de la primera artista Que bajaba los pagos de Mar del Plata Ahora me voy a cruzar el charco Como se dice Me voy a Durazno Me voy a Uruguay Porque allí me encuentro Con María Hernández Pesci Precisamente una artista nueva Dentro del canto popular folclórico Que también a través de diálogos Y whatsapp y demás Quiso estar presente A través de la propuesta De una copla en la llanura Así que seguimos Continuamos recorriendo En esta oportunidad Internacionalmente Los videos Los diferentes artistas María Hernández Pesci De Durazno, Uruguay Para todos ustedes Como un tizón encendido Ardiendo dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarrear Por esas ramas del viento Veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos del cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Aquella luna perdida No te voy a olvidar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Y en el telar de un coplero Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Pasiste en la rueda del fogón derramando tradición entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebo una moza sos el amigo sincero con quien a solas bruceando pasas las horas rodando en un galope ligero sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago mientras la pava se queja nos habla de cosas viejas de la querencia y del pago el más bravo se arrecina al paladear tu amargura sos sabroso como achura y querendón como china sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla y mientras la llama brilla vos vas con tierno embelezo como si fueras un beso aleteando en la bombilla y cuando ya galopeado como pájaros sin plumas el agua no forma espuma y estás del todo lavado tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche te da vuelta y sin que te eche yerba que das de primera sos como vaca maniera que sabe esconder la leche cooperativa de provisión, consumo y crédito para el transporte automotor de Coronel Suárez limitada servicio de embolsador y cargadora de granos 60 años de trasectoria y responsabilidad flota propia de camiones teléfono 2926 43 23 60 fax 2926 42 32 31 email estcotrans arroba gmail.com avenida san martín y república del perú coronel suárez metalúrgica san roque en catriel 943 coronel suárez detalle puntualidad y compromiso en todos los trabajos fabricación y reparación de todo tipo de implementos agrícolas cilindrado y plegado de chapas corte plasma fabricamos carros de uno y dos ejes tanques para combustibles puertas portones cajones para camiones trailers servicio al campo en reparación de implementos para consultas y presupuestos comuníquese con diego al 2926 40 31 52 o con roque al 2923 51 53 15 email diegodesh 2010 arroba gmail.com metalúrgica san roque catriel 943 coronel suárez hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes el congolito de claudio cajal artículos de limpieza fiambrería lácteos verdulería panadería vinoteca y carnicería y carnicería con los mejores cortes precios y artículos de calidad todo lo encontrás en el congolito de claudio cajal elaboración propia de chacinados acercate a sainz peña 702 de coronel pringles para repartos por la zona llamar 2922 463 708 celular 2914 441 412 el congolito de claudio cajal panadería confitería la italiana los invita a probar su gran variedad de dulces y salados nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo también cocinamos lechones corderos carne con papas para fiestas reuniones y eventos nuestras puertas están abiertas todos los días del año incluyendo los feriados de 8 a 12 30 y de 16 a 20 30 horas atendida por sus dueños reparto a domicilio panadería confitería la italiana te espera en remedios de escalada 1061 coronel suárez para reparto a domicilio comunicate al 2926 409 861 o al 2926 456 629 panadería confitería la italiana nuestras puertas están abiertas todos los días del año Letieri y Mazzaro son unos paisanos sencillos sin pichas de mucho brillo lo único que les brilla los amigos su tropilla que ahora tienen dos padrillos que están en Olavarría tienen pingos a lo loco por este medio convoco a que llamen e imagino un servicio del Don Manino y de Bobati el Potoco claro que sí tropilla a los amigos en Pagos de Olavarría provincia de Buenos Aires tiene en la sangre y en la genética los hijos del inmortal el Don Manino con una hechura extraordinaria y el Potoco hijo de una de las legendarias yeguas de los de Pierro la Potoca para armarte de estos servicios tenés que llamar al 2284 21 89 71 y no tenés chance de errarle porque hoy en día hablando de reservados hay que buscar la genética y el Darío y el Miguel la tienen continuamos en una copla nazanora en esta oportunidad seguramente usted en cada localidad que está recepcionando nuestro programa sea el día sea la hora que sea seguramente uno de los que nos acompaña habitualmente y nosotros tenemos que también seguir caminando o mejor dicho seguir recorriendo todo lo que tiene que ver con la cultura tradicional estamos invitándote a que vos también te unas seas parte de todo esto seguramente en tu ciudad en tu localidad tenés algún comerciante amigo algún conocido que le gusta el tradicionalismo el folclore la cultura y que también tiene ganas también de que su comercio haga la recorrida que hacemos siempre a través de esta copla nazanora estás invitado a ser parte de todo esto simplemente 2926 465827 te lo reitero está apareciendo en pantalla 2926 465827 para que seas parte de esta recorrida y para que sigamos tranqueando o caminando como vos quieras en lo que tiene que ver la cultura tradicional folclórica así que espero de tu mensaje de tu llamado para que también seas parte de una copla en la llanura en esta recorrida que fue haciendo durante varios tiempos varios años varias etapas la propuesta de una copla en la llanura a nivel regional estuvimos también en un momento en los pagos de Valcarce donde allí nos estuvimos encontrando con la presentación de un material precisamente del Pampa de Valcarce que presentaba un disco a su gente allí estuvo de alguna manera inaugurando y haciendo presencia sobre el escenario Estila Correas Correa perdón acompañada por Don Trabuco González y que dejaba también un par de canciones en el teatro allí de los pagos de Valcarce allí había estado la cámara vejera de una copla en la llanura y vamos a recibir esos momentos Estela Correa en una copla en la llanura televisión de esta manera como para arrancar te cuento vamos a tener la voz de una dama ella se llama a ver por acá lo tengo Estela Estela Correa viene acompañada de su compañero el maestro me dijo Rubén es el maestro pero mirá que tiene una trayectoria ella es oriunda de Mendoza pero ahora están en Buenos Aires así en la zona de Berazategui señoras y señores para dar comienzo a este gran festejo que lo vamos a vivir con toda la pasión tengo el gusto de presentar para iniciar este espectáculo a la señora Estela Correa acompañada por el maestro Trabuco González y una zamba tan tradicional el aplauso gracias como no puedo tenerte solo me quedará el consuelo de andar pensando tu nombre y andar soñando tus besos como no puedo tenerte solo te quedará el consuelo y de noche y si no puedo mirarme en tus litros ojos negros a tu triste y me da gracia estar tan cerca y tan lejos y aunque no quiera decirlo cada día cada día más te quiero cuantas veces sin querer nos miramos nos miramos en silencio y entre tu mirar y entre tu mirar y el vidrio quedan en el aire donde quiero y entre tu mirar y el mío quedan en el aire donde quiero y aunque lejos y aunque lejos sabiendo que bien es dueña he de cantar esta zamba para guardarme el secreto he de cantar esta zamba para guardarme el secreto y si no puedo mirarme en tus lindos ojos negros como triste y me da gracia de estar tan cerca y tan lejos y aunque no quiera decirlo cada día más te quiero muy buenas noches muchísimas gracias bueno comenzamos con una como dijo el señor locutor una tradicional samba de Tito Romero y Carlos Copayolo las sin nombre y seguimos maestro vamos a ir con una chacarera muy pero muy romántica por un tiempo me pides que te detien harás de ver si me quieres vidita no te das cuenta que con tu duda me quieres vidita no te das cuenta que con tu duda me quieres no te das cuenta eres el tiempo que nos bendimos no es tiempo solo perdido si el tiempo del otro beso ya le ha ganado el olvido si el tiempo del otro beso ya le ha ganado el olvido no te ha ganado el olvido no te ha ganado el olvido en el cielo pero no quieras privarme de tu querer por un tiempo que si me quitas tu beso yo enseguida me muero en el jardín de tu boca hay flores también espinas hay besos que me enamoran palabras que me lastiman hay besos que me enamoran palabras que me lastiman inútiles que frenan el precedente a mi lado paloma que deja el nido, cama regresa a mi canelo paloma que deja el nido, cama regresa a quitarlo si quieres darme con un sueño el día que vos te vas clávame un puñal de luna reduminada en el alma clávame un puñal de luna reduminada en el alma quítame la voz si quieres quítame el aire y el cielo pero no quieras privarme de tu querer por un tiempo que si me quitas tu beso yo enseguida me muero aplausos muchas gracias aplausos la copla de la llanura la copla de la llanura que sigue el factor de todo el país y seguimos en el teatro municipal allí de los pagos de Balcarce donde el Pampa Aguirre hacía la presentación de un nuevo material y hablamos del Pampa Aguirre, hablamos de familiares del Pampa Aguirre una de las hijas precisamente a Yelen Maite Aguirre también quiso estar presente en esta presentación en el teatro de su ciudad acompañando a su padre y que lindo compartir estos momentos familiares que se vivió en el teatro de Balcarce que tuvimos la oportunidad de estar trabajando en esa temporada justamente en presentación del material de Pampa Balcarce justamente se presenta Aylén Maite Aguirre para ustedes les voy a presentar entonces con mucho pero mucho gusto a quien es la hija del Pampa se llama Aylén Maite Aguirre la recibimos con un fuerte aplauso y vamos a recibir todo ese calor familiar que mamaron de chico ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 No me hace falta llorar por la tristeza mortal que me ha causado tu alivio Yo no te puedo negar, que el verde de mi hogar es tan al verte querido Yo no te puedo negar, que el verde de mi hogar es tan al verte querido Por más que no volverás, a mí me gusta soñar, que tu calor me despierta Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla No me daré a que el verde de mi hogar se cubrirá, que el verde de mi hogar Se me traje bien, aunque no pueda creer, salga solita a la orilla Gracias, gracias Vamos a redoblar un poquito el aplauso, porque mirá Dicen paisanos que de donde hay yegua, otros nacen, ¿no? Conocemos a la perfección lo que le ofrecemos en venta Esa es nuestra garantía, recuerde En 25 de mayo, Mercedes, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Rauch, Azul, Bolívar, La Flores, Tandil O donde lo necesite, tenemos el campo que usted busca Marcelo Baliani, Propiedades y Campos Seriedad y confianza Celular 02345 15 51 64 64 011 15 56 42 81 35 www.balianicampos.com.ar Marcelo Baliani Campos me brindó la solución Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes El Congolito de Claudio Cajal Artículos de limpieza, fiambrería, lácteos, verdulería, panadería, vinoteca y carnicería con los mejores cortes Precios y artículos de calidad Todo lo encontrás en El Congolito de Claudio Cajal Elaboración propia de chacinados Acercate a Sainz Peña 702 de Coronel Pringles Para repartos por la zona Llama al 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito de Claudio Cajal Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar su gran variedad de dulces y salados Nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo También cocinamos lechones, corderos, carne con papas para fiestas, reuniones y eventos Nuestras puertas están abiertas todos los días del año Incluyendo los feriados de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana te espera en Remedios de Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio comunicate al 2926 409 861 O al 2926 456 629 Panadería Confitería La Italiana Nuestras puertas están abiertas todos los días del año Metalúrgica San Roque En Catriel 943 Coronel Suárez Detalle, puntualidad y compromiso en todos los trabajos Fabricación y reparación de todo tipo de implementos agrícolas Cilindrado y plegado de chapas Corte plasma Fabricamos carros de uno y dos ejes Tanques para combustibles Puertas, portones Cajones para camiones Trailers Servicio al campo En reparación de implementos Para consultas y presupuestos Comuníquese con Diego Al 2926 403152 O con Roque Al 2923 515 E-mail DiegoDesh2010 Arroba gmail.com Metalúrgica San Roque Catriel 943 Coronel Suárez Cooperativa de Provisión Consumo y Crédito Para el Transporte Automotor de Coronel Suárez Limitada Servicio de embolsador y cargadora de granos 60 años de trasectoria y responsabilidad Flota propia de camiones Teléfono 2926 43 2360 Fax 2926 42 32 31 E-mail ESTcotrans Arroba gmail.com Avenida San Martín Y República del Perú Coronel Suárez Mecánica Chirola De Carlos Laurentino En Granburg 1843 Mecánica en general Diesel y naftero Caja y diferencial Tren delantero Frenos Y diagnóstico computarizado Para su automóvil Visítenos en Granburg 1843 De Coronel Suárez Celular 029 23 15 69 33 19 Mecánica Chirola Continuamos en esta historia musical Tercer y último bloque De esta edición Que tiene continuidad televisiva Regional Llegando también A 22 ciudades de la provincia de Buenos Aires Y dos ciudades en La Pampa Donde estamos también Con esta historia musical Esta historia de videos De fiestas y demás Pero me voy a quedar en Coronel Suárez Estuvo realizando Seguramente que usted vecino Coronel Suárez Se acordará Allí en la quinta De Salvato Allí en la escuela 13 Se estuvo realizando Una prueba de rienda Aquí a beneficio De una escuela De nuestra ciudad Y estuvimos con esta cámara viajera Vamos a hacer una pequeña recorrida Cómo se iban preparando Esos son momentos Que nos quedan para recordar Y no olvidar Que vale la pena Que gente en Coronel Suárez Se acuerde De estos momentos vividos Que fatalidad Perdí su amor en Navidad Justo cuando todos alegres están Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Lágrimas de amor Se fueron por el vendaval Su figura hermosa Se achica y se va Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar No sé si podrá Mi corazón Volver a amar Me duró muy poco La felicidad Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Diosito Te pido Que me la hagas regresar Es toda mi vida Es toda mi vida Y mi felicidad Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Quiero regresar a la raíz y su bondad A ver si mi madre A ver si mi madre Me puede ayudar Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Por primera vez Sentí el amor Su inmensidad Me quedó en su encanto Y se fue sin dudar Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Qué difícil es Sin su querer Que voy a hacer Seguiré esperando Hasta el amanecer Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Diosito Diosito Te pido Que me la hagas regresar Es toda mi vida Y mi felicidad Hay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar El hombre nace y muere a veces sin vivir Camina desde niño Camina desde niño al viejo sin gozar Eso que él mismo le llama felicidad Y si la tiene aquí la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Frutas que llega Frutas que llega Pasa sin madurar Si tiene tira O quiere tener mucho más Es un misterio Y es de la vida la sal Tiene alma de guitarra Encordada de estrellas Y es una falta Envido su corazón Solo se diferencia Del reino animal Porque es el hombre El único capaz de odiar Pero mientras el hombre Se asombre, llora y ría Será la fantasía que Dios creó Es una lágrima de niño y de crespi Es monte denso, copla, viva y manantial Y es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra, arada y arena La pucha con el hombre Querer ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es ser Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueños de amor Es un viejo leguero Carruteador de changos Con son de vino triste y de carnaval Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre El único capaz de odiar Pero mientras el hombre Se asombre, llora y ría Será la fantasía que Dios creó Y ahora, después de haber visto un clip musical Con una presentación de esta fiesta Realizada aquí en Coronel Suárez Donde diferentes edades de chicos de colegios Estaban participando de las destrezas Vamos a compartir lo que fueran partes De las pruebas de rienda En diferentes categorías Pero al fin compartiéndolas con cada uno de ustedes ¿Me acompañás? Ya que estamos, estamos culminando Esta parte de una nueva edición De una copla en la llanura Y te lo mostramos De esta manera Y para todos ustedes Gracias señoras y señores Se viene la primera emoción El chico de la pista número 1 Montado en un tordillo La chica de la pista número 3 Montado en un tobiano Y el petizo que se le complicó un poquito El de la pista número 2 Entre el 1 y el 3 Va a tal cosa Empezó a trabajar Qué lindo viene la chica La chica con el tobiano Qué lindo viene la chica con el tobiano Pero el tordillo le viene haciendo camorra Si le mete un cambio mal a la chica Puede ser buena Si le mete un cambio mal a la chica Puede ser buena Y atropelló Y atropelló Y atropelló Y atropelló Y se quedó sin rata A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y se viene otra más Este es duelo del petizo Es duelo del petizo Vamos a ver Se le empacó al del 3 El pista número 1 y el 2 Ahora viene haciendo un trabajo lindo Vienen corriendo bien parejitos los muchachos A ver lo que pasa entonces Ay, 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 ay Vamos a ver lo que pasa entonces Se viene trabajando lindo Se viene trabajando lindo entonces Ganador Atrompella Y ganador Vamos a ver lo que pasa con el jurado Nosotros no podemos decir nada Le bajó el tramo Y así se le ganó la tensión Ahí se me quedó un poquito De la pista número 3 Se quedó un poquito De la pista número 3 Pero la chica De la pista número 1 Por algo era nerviosa La llegó a buena corredora Le va pegando la vuelta Y sacándole una pequeña ventaja A la chiquita que maneja Y el petizo también En la pista número 2 ¡Ah! Como la maneja, che Como la maneja Que aplauso le vamos a dar Seguramente vamos a tener La primera ganadora Mujer acá En la atropellada En la atropellada En la atropellada Se acomodó la gorra Se acomodó la gorra Ganador Ganador Pista número 1 Pista número 1 Fuerte el aplauso Entonces para Tania Ferreira Pista número 3 Ahí está entonces Martín Paredes ¡Ja, ja, ja, ja! Acaba el hombre Del apellido difícil De la pista número 1 Estaba linda Estaba linda Me gusta el del Tobiano Me gusta el del Tobiano De la pista Ahí se pasó un poquito De largo el del Tobiano Eso le sirvió la ventaja Para la pista número 1 Ahí está Vamos a ver Qué pasa entonces Con Santino ¡Ja, ja, ja! Vamos Santino viejo Mirá qué trabajo Viene hacer Es Schelberg Ahí está Le va a pegar la vuelta Santino ¡Aaa! La Santino viejo No más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le pagó Le atropelló Y ganador Pista número 1 Debajole, bajole, bajole, bajole Bajole, bajole, bajole Y empezaron Y empezaron Y empezaron El de la pista número 1 ¡Ja, ja, ja! El Coquito arrancó de atrás El Coquito arrancó de atrás Pero tiene un caballo corredor Y es un caballo ganador Fíjate cómo se le pone costado Ya lo emparejó ¡Ja, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Coco! ¡Ay! No te puedo creer ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo! Ven acá para acá Ven acá para acá Ven acá para acá Ahí está Sigue la carrera Sigue la carrera Ahí está Está domando ¡Ja, trabajoso! Mirá con el chiquito allá La atropelló 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ganador! Ganador Pista número Le bajó y empezaron a ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mirá qué lindo que lo manejan de la pista número 2! Anda bien montado el chico ¡Eh, montado! ¡Ah, no te puedo creer! ¡No te puedo creer! Ahí están pegando la vuelta ¡Qué lástima, che! Que anda bien montado el chiquito Ya de la pista número 2 Mirá qué lindo que pasa el animal ese Pero bueno Sigue corriendo Igual tiene que terminar la carrera ¿Eh? Le van a pegar la vuelta Mirá qué carrerón bien ha sido Mirá qué carrerón bien ha sido Mirá ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, che, chiquito! ¿Eh? Pero bueno Lamentablemente Los dos afuera ¿Eh? Los dos afuera Pero igual le vamos a darle el aplauso Che, le vamos a regalar el aplauso Eh, lamentablemente Quedaron los dos afuera Eh, por voltear los tambores Así que bueno Gonzalo Joaquín Gonzalo y Joaquín Ekel ¿Eh? Pista número 1 Y esta jovencita Tiana Andreu ¿Eh? La pista número 2 Última carrera entonces La primera ronda Fíjate que bien montada anda La chica allá de la pista número 2 ¡Ah! Qué lindo caballo Y allá el chiquito Mirá vos Qué jovencito ¿Eh? Qué jovencito Joaquín Es que mirá vos ¿Cuánto tendrá el chiquito ese? 5 años Si tiene Mirá que lindo Pero en blanco ese sabe leer Escribir Fíjate Porque ya que entró la cartel Y ya como que ¿Eh? Ya sabe lo que tiene que hacer Pero bueno Vamos a ver al chiquitito Mirá, mirá, mirá Mirá Me hace acordar a mí Cuando era chiquito yo Mirá Mirá Lo digo guerrero ¡Ah! ¡Ah! Un guerrero viejo Uno de los grandes jinetes Que alguna vez Anduvo representando ¿Eh? Coronel Suárez Allá por la sociedad rural De Palermo Che Uno de los campeones Que tuvo Palermo ¿Eh? Lo tienen acá ¿Eh? El hombre andaba bien Antes que se juntó Con el mota medina Después de ropa a la mierda ¿Eh? Pero qué barba ¿Eh? Guerrero uno de los campeones Largaron, largaron, largaron Largaron Santino En la pista número uno Lautaro En la pista número dos Y Tania En la pista número tres Hasta ahora viene linda la carrera Che ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Te decía que no sé Si no vamos a tener dos mujeres ¡No, ay! No te puedo creer No te puedo creer Ahí está El de la dos Qué suerte ha tenido En el día de hoy ¿Eh? Ahí está Haciendo trabajo Prolijito ¿Eh? Pegándole la vuelta ¿Eh? Despacito Domándole un poco Se le queda un poco El animal ¿Eh? Pero le va a pegar la vuelta ¿Eh? No cometió errores Ahí domó Y le va a pegar La atropellada Ahí está Está complicado Che Animal se ve que es animal nuevo Ahora sí recién le echó correr Ganador Pita Le bajó, le bajó Señoras y señores Tenemos la final La final de los mayores En los pagos de Coronel Suárez En la pista número uno Viene manejando bien esta chica Que se llama nada más y nada menos Que Tania Ferreira Que hasta ahora ha hecho un trabajo impecable Y se quiere llevar el primer premio Y que seguramente si no comete errores Eh, le va a pasar eso Y la gente me lo va a aplaudir Sabe mirando al costado Sabe que llevo una ventaja importante Ahí está hasta ahora el trabajo Prolico Les pegó la atropellada Les pegó la atropellada Y ahora sí Gana sí Gana sí Gana sí Fuerte el aplauso Ganadora La prueba de rienda de menores Pista número uno Pista número uno Fuerte el aplauso Entonces para Tania Ferreira Y allá viene el chico también Ganador del segundo puesto Eh, Lautarito Sarriés Que bueno Eh, anduvo bien igual Y se va a llevar también El aplauso de la gente Ahí estamos entonces Entonces Recibiendo el aplauso Acá están los ganadores Primero y segundo premio De la prueba de rienda de menores Eh Ahí está la gente que lo va Eh, allá la vemos la tía esa También que está aplaudiendo Bueno Mirá vos la ambulancia también Que le pone las balizas Eh, mirá cuánta gente se está Y lo que va a ver a la tarde Che, eh Cuando llegue el guitarrero Que recién se está levantando No, lindo Lindo para animar Melorio Con el guitarrero Sigue bien el entierro Bueno Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Me voy a Coronel Suárez En una noche de luna Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Soy de Novoya Entre Ríos Y vivo en Paso del Rey Saludándolo a Don Mario Que es un paisano de ley Saludándolo a Don Mario Que es un paisano de ley Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Una copla en la llanura Para la gente campera Volvera, volvera a Don Mario en la llanura